Hoy es sábado 21 de mayo del año 2022. ¿Y tú qué estás dispuesta a cambiar hoy? Acá tengo una lista. Bueno, me gustaría primero cambiar. Me voy como con la parte de lo que sí me molesta, la verdad, es sanar lo que es la cuestión de mi columna. ¿Y qué le pasa a tu columna? Si está atorcida, ya sé que hablar es con un médico que le enderece. No, no, no está atorcida, sino que, bueno, no sé en qué momento, porque era que yo estaba bien, pero entonces me desperté un día que no podía como enderezarme. Y de ahí me comenzó un hormigueo, como un hormigueo, una debilidad, un cansancio. O sea, me produce, bueno, en un momento era muy fuerte, me producía eso, un hormigueo. Y pues había ya que no me dejaba caminar como dos cuadras, porque era muy extenuante. Luego de eso, bueno, dejé el trabajo que tenía y pues me he sentido mejor. Pero entonces, si yo hago una actividad que me genere como estar caminando, estar de pies o mucho tiempo sentada, o sea, vuelvo, se reincide. En una ecografía, en una, perdón, en una resonancia, bueno, dice que pues está desgastado el cartílago de la L4 y la L5 y se rozan como un poquito. Es lo que pues dice. Y pues esa es una. Saber de dónde viene, porque de un momento a otro, o sea, yo no me caí, no tuve accidente, no tuve nada. Sino que yo no sé, yo viví en un apartamento donde ese apartamento había algo que molestaba mucho a mi hijo mayor. Y el niño, o sea, no dormía bien yo, ni dormía él, porque esto, él decía que lo miraban, que lo miraban y lo miraban. Entonces, yo comencé a averiguar, porque yo le preguntaba a la dueña de la casa y ella no me decía nada. Entonces, el vecino me dijo que él me sentía en las noches haciendo aseo a mitad de la noche y yo le decía que yo no hacía aseo a esa hora. Entonces, yo le preguntaba que quién vivía ahí y me dijo que ahí había vivido un niño y que el niño falleció ahí. Entonces, yo no sé si de pronto la energía de ese niño quedó en esa casa. No sé la verdad, porque pues de esa casa precisamente salimos, porque en el momento de que yo veía que mi hijo lo tenía, o sea, tenía mucho miedo, porque cuando eso tenía 13 años, el niño no me dejaba dormir y se me lanzaba en la cama y yo tampoco dormía tan tranquila. O sea, yo comencé como a preguntar que qué querían, o sea, que qué era, que me dejara el niño quieto porque, o sea, que se metieran conmigo. Bueno, en total fue que lo que fue me comenzó a molestar a mí y no me dejaba, no me dejaba quieta. O sea, me rompían los tubos, todo era como con el agua. Se rompía el tubo del techo, se rompía el del baño y las llaves yo las arreglaba y las llaves goteaban. Total es que yo, o sea, hacían las cosas, yo sentía como que alguien me tocaba para que yo me diera cuenta. Y cuando yo me diera cuenta era que estaban las cosas así botando agua. Ah, una vez me prendieron la licuadora en un mediodía. Total es que a raíz de ahí, porque no fuimos de ahí, porque mi hijo no quiso regresar, porque una noche yo estaba así en la cama y cuando yo sentí fue algo, o sea, yo lo vi, era como, no sé, un hombre feo, un indigente que tenía un cuchillo y venía a salir de mí y yo salí corriendo para el cuarto de mis hijos y yo los cogí y yo me fui para donde me iba esa noche. Mi hijo, el mayor, no quiso regresar y yo regresé con mi niño menor. Y luego, mi hijo viajó para México, porque él es deportista mayor, que tenía una competencia. Y yo, a los 15 días, o sea, yo me mudé de esa casa corriendo, porque ya él no quería regresar y yo no sentía como, no era miedo, sino que ya no me sentía bien ahí en esa casa, porque no sé qué era. Entonces, no sé, porque la señora que era dueña de esa casa, ella también tenía una cuestión en la columna, o sea, yo no sé qué pasó ahí. Y luego que mi hijo se fue para México, yo tuve muchas emociones fuertes, porque allá él tuvo una situación con un profesor, porque no me lo, o sea, que en vez de cuidarlo, lo que hizo fue tratarlo mal, porque él me contó algo ya. Entonces, pues, fue un momento que, o sea, a partir de ahí, cuando me mudé para la otra casa, yo me comencé a sentir de esa manera. Pues, sí, eso es la cuestión de que yo no sé de dónde, o sea, de ahí fue que yo comencé con esa cuestión de esa columna, es donde yo, pues, me acuerdo, porque yo no me puedo acordar más, no tenía nada antes, pues, pienso yo. Entonces, yo siento ese cansancio en las piernas, hormigueo, ah, siento dolor en la planta de los pies cuando yo camino, mucho. La otra es, mi sistema digestivo siempre ha sido, o sea, yo soy de las personas que no puedo comer cualquier cosa, porque a mí se me inflama el estómago, me indigesto muy fácilmente, no voy todos los días al baño, o sea, tengo mucho inconveniente con esa cuestión del sistema digestivo. Estoy intolerante al gluten, porque no puedo comer nada de cosas que sean artificiales, porque eso me me está súper mal. Ah, tengo bastante caída de cabello. Ah, pero también tiene mucha nacida de cabello, ¿no? No. No. Entonces, ¿cómo hace para caerse lo que no está? Bueno, no sé eso. Si se cae, ¿por qué está? Bueno, sí, se cae, sale, será, no. O sea, renuevas mucho el cabello, sí, eso es cierto, renuevas. Ah, ok. Listo, eso no lo hago a poner. Voy a poner, renuevo mucho el cabello, estreno mucho el cabello que voy a poner yo, eso. Ah, bueno, listo. ¿Qué otra cosa vas a poner? No. Bueno, miedo, le tengo súper miedo, yo no sé por qué, al mar, o sea, yo lo veo bonito, pero no, nada que ver con que yo me meta al río también. tengo mucho miedo, como si yo, o sea, como si mis hijos se fueran a morir y tengo muchos sueños. Es que sí se van a morir. Sí, se van a morir. Sí, se van a morir, es cierto. Pero no sé, o sea, no tengo por qué tener tanto amor con eso. Tengo sueños donde siempre estoy metida, porque ya los escribo, porque ya como que siempre estoy metida en aguas de río turbias y yo tengo un niño, tengo los dos hijos cargados, pero, o sea, sé que son ellos, pero no son sus caras. Tengo uno en la cintura y otro del otro lado, pero yo logro salir. Entonces, a mí siempre, o sea, tanto, sí, tanto miedo con esa agua. Yo no puedo beber un agua porque la veo de lejos y a mí me causa miedo y yo no, no sé, no comprendo. Listo. ¿Qué más vas a cambiar antes de que pasen 43 años? Anda, me faltan 43. Eso le falta 43. Tiene que cambiar antes porque si se va a demorar más de 43, ya ni cambia, ya ves eso así. Ay, no, sí, sí, sí. Bueno, le tengo también, uy, además de miedo es una cosa profunda, los gusanos. Yo no puedo beber un gusano porque parece que un gusano, o sea, me fuese a hacer algo, son tan pequeños, pero le tengo, me manden miedo es como una cosa horrible. Pues vaya quitando ese miedo desde ya porque usted sabe que dentro de 43 años esos gusanitos son los que van a dominar. Pero ese gusano yo no le tengo miedo al otro, al de cuando uno se muere, sino es el que tiene pata. Ah, gusanos con pata, entonces no son gusanos. Ah, sí, hay unos que tienen paticas. Sí, 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 a los gusanos con patas. Eso es lo que va a calar. Porque también hay patas con gusanos. Pata con gusanos. Sí, claro. Sí. La esposa del pato a veces se enferman y le salen gusanos. Entonces hay patas con gusanos. Sí, sí, sí. Bueno, algo que quiero cambiar. Yo comienzo a hacer por lo menos una actividad de pronto a estudiar o alguna actividad laboral y yo le pierdo la pasión, o sea, me quedo a la mitad, dejo esas cosas, ya como que no le encuentro sentido. No sé. O sea, me desmotivo. ¿Me desmotivo? Sí, sí. Ah, termina. A veces. Bien, a veces tengo, sí, muchas tristezas, o sea, son profundas, pero no sé de dónde vienen porque a veces no encuentro la razón. ¿La sacamos? Por favor, sí. ¿Y eso? ¿Dónde para que haga un llaverito de recuerdo o la tiramos a la basura? No, no, yo no quiero llaveros, no quiero nada de eso. Listo. ¿Qué más vas a cambiar? Bueno, me gustaría cambiar esto, la actitud, tengo bastante bloqueo, no sé por qué, he sido una persona que a él le gusta el negocio, siempre, pues yo me miro es como ministrando siempre, entonces en el momento estoy estancada en eso, desde que vine para acá, para Bogotá, tengo 10 meses de estar acá. Pero, un tico, usted me está diciendo de estar acá en Bogotá y usted no me había dicho dónde estaba. Acá, en Bogotá. Y entonces, me vine de Bogotá para Bogotá, ¿cómo así? No, no, o sea, me vine de Valledupar para acá, para Bogotá. Valledupar, espere un tico, usted no me ha, usted no me ha dicho que usted es de Valledupar. Sí, sí. Soy de Valledupar. me gustan los vallenatos. Ahora, ¿viste cómo lo supo? Yo soy adivino. ¿Hace 10 años te viniste para Bogotá? No, 10 meses. Hace poquito, apenas te estás acostumbrando al frío Bogotá. Eh, sí. O sea, que lo que te pasó con el niño fue en Valledupar. Sí, fue en Valledupar. Ese es mi hijo mayor, Eduard Yesi. ¿De Valledupar para Bogotá? Ajá. ¿Cómo es que llame el mayor que no le puse el nombre? Eduard Yesi. Ya lo estoy escribiendo. Yo voy a poner Yesi para distinguirlo del papá. Ah, ok. Sí, porque imagínate, llama por teléfono, vea, me hace el favor y me pasa a Eduard. Entonces, tiene uno que preguntar, ¿cuál de los dos? El primero, no, pero ¿cuál es el primero? Dígame. El papá, sí, espere, pues yo le paso al papá. Entonces, mire todo lo que tuvo que hablar para pasarle a Yesi al papá. Es cierto. No, entonces Yesi. Ahí está. ¿Qué más? La pereza. ¿La quitamos o la dejo? La quita, la quita, la quita. Listo, ¿qué más? O sea, me gustaría mirar porque cuando pienso en mi papá, ya es con una tristeza y un dolor, como si se fuera a morir. Sí, como si se fuera a morir, ya. Eso sí es distinto, pero que se va a morir, sí. Por eso disfruto la hora que está vivo. Pero es que lo tengo lejos porque lo dejé allá en Valledupar. Muy lejos Valledupar. Y es que, ¿en qué país está Valledupar? Y es que no hay aviones que vuelen a Valledupar. Y es que no hay WhatsApp en Valledupar. Sí, pero él no escucha como ayuda. O sea, es que eso es porque él no escucha. Eso no lo podemos ayudar. Y es que en Valledupar no venden audífonos para uno escuchar. Él no tiene. Ah, pues le consiguen los audífonos. Con tristeza porque es sordo. Realmente es sordo. Sí, él no escucha. A veces escucha, pero tengo que repetirle mucho. No escucha. Ah, pues le repite. Pero cuando estoy allá, pero así cuando le hablo, él solamente me dice hola y ya no me dice más nada. Le manda mensajes en WhatsApp escritos. Hola, papi. Estoy aquí en Bogotá. Te estoy pensando mucho. Dime cómo van los vallenatos. Listo, ¿qué más? Bueno, hay una situación con mi hijo menor que yo quería, yo había hablado con la secretaria, pero entonces él me dijo que hablara con usted. Mi hijo menor tiene muchos comportamientos que son míos porque yo a él lo... Bueno, yo me separé de mi esposo hace... ¿qué? Bueno, nosotros demoramos siete años separados y el niño pequeño quedó de dos años y medio y ahora que nosotros pues restablecimos la relación, ya el niño lo traigo de catorce y resulta que ellos tienen muchos choques porque pues yo le formaba de una manera y mi esposo tiene otra forma de ver y hacer las cosas. entonces ahí es donde yo entro pues que mi hijo se pareció un poco a mí y pues en el... el comportamiento de él o sea, yo reconozco el niño cuando alguien lo coge a... de pronto le habla así como duro él lo que hace es que se bloquea y él ni para adelante ni para detrás o sea, no hace nada ya entonces se cansa de la rutina de... que tiene diario se le ve desinterés no quiere obedecer no quiere que lo manden eh... tiene como dificultad para socializar se compromete a cambiar pero veo que como que no está en él o sea, como que es algo que lo domina que no... no lo deja y la otra es en el estudio que se le dificulta para... como para comprender alguna... algunos temas entonces yo no sé si por medio de mí le podemos ayudar a él ¿no? no, así pues como estamos pensando, ¿no? no eso es un proceso que él tiene que vivir y usted también está aprendiendo de ese proceso sí listo, ¿qué más? yo soy bastante desconfiada con la gente de hecho pues no soy como muy... o sea, no es que soy sociable si soy sociable pero tengo algo yo llevo a alguna parte y hago como click con algunas personas y con esas personas como si yo las hubiera conocido hace no sé cuánto tiempo y yo hablo, hablo pero hay otras que me producen como esa energía negativa que yo lo que hago es que o sea, tengo un stock entonces pues no todo el mundo como yo o sea, yo misma pienso no todo el mundo me va a proyectar esa energía que el otro me proyecta ni yo se la voy a proyectar entonces es algo que es negativo ¿por qué? porque pues tengo que socializar incluirme con todo el mundo no, todo el mundo tampoco los chinos usted no les entiende el idioma los ucranianos andan en problemas con Rusia si usted me dice con algunas personas de Bogotá ahí sí le creo porque ni quiera con todas sí, no con todas pero sí me gustaría como tener un poco más de como digo afinidad no sé no tener tanto ese estar como predispuesta porque no todos van a pensar ni nada no sé no sé cómo explicar la verdad sin tanta prevención listo ¿qué más vas a cambiar? ay el miedo a conducir acá en Bogotá eso me da miedo nada más ver ese poco de carro ¿qué diplomacia para decirme que tiene carro? no, no tengo carro allá conduzco moto pero acá yo digo que ni bicicleta porque no no eso es mucho no allá es diferente la ciudad es pequeña me siento como si viniera del campo la verdad listo ¿qué más vas a cambiar? cambiar la pereza por leer a mí me encantaría la verdad sí porque yo para estudiar hay que leer y a mí me gusta ver videos o sea me gusta que todo sea auditivo y no todas las veces puede ser así entonces con eso tengo dificultad porque a mí me gusta pero nada no me da pereza y eso sería algo que me encantaría cambiar esa pereza por leer me gustaría tener un sueño reparador y profundo porque desde hace tiempo no lo tengo ahorita estoy durmiendo mejor pero porque estoy tomando las pastillas que me mandaron para un dolor que me dio el otro día que supuestamente el médico dijo que me comprometió un nervio entonces siento que estoy durmiendo pero yo no puedo vivir toda esta vida con esa pastilla listo ¿qué más? me gustaría encontrar si en alguna vida yo he tenido alguna actividad económica que me llene que me haga sentir bien algo con que yo pueda trabajar no que tenga que ir a trabajar a alguien la verdad y es que la actividad económica llena a alguien dígame en el mundo quien está lleno con la actividad económica si conoce alguno bueno no lleno lo que voy a decir pues Pablo Escobar se llenó con la actividad económica no porque él era quería más él era sí Trump él no supo manejar las cosas Trump el que me presenta de Estados Unidos que tiene edificios que tiene hoteles está lleno con la actividad económica no no ellos piensan no se la pasa peleando por ahí con todos entonces ¿a qué rico conoce que sea feliz? no no yo no quiero así yo quiero que me o sea que me haga sentir bien conmigo misma pues a eso me refiero como persona no 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 para eso no no así no no es lo mío la verdad sentirme bien conmigo misma pero con buena platica en el banco sí lo normal lo normal es que ¿qué es lo normal? pregúntele a un mendigo en la calle qué es lo normal que él tiene en el banco nada 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 sí 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 bueno ¿quién se ha muerto que te haya querido? mi abuela ¿cómo llama? de Juanita ¿la mamá de quién? de mi mamá entonces vamos a comenzar hago un corte en la película para los comerciales espere que empieza a grabar ¿qué estabas diciendo? que me gustaría ir a unas vidas profundamente para ver de dónde traigo tanto os y dolor en el cuerpo ¿y por qué tiene que ser a vidas profundas? ¿es que no lo puede traerte esta vida? no sé me gustaría mirar me gustaría mirar la verdad me gustaría mirar algo con mis hijos yo creo que los traigo de de otras vidas supongamos que sí ¿en qué cambiarías con ellos? ay que me gustaría vivir las próximas en las que vinieran con ellos mismos la verdad eso es algo de tus maestros te quieran invierno sí, la verdad bueno entonces cierra los ojos que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio comprobatorio de exploración psicoemocional espiritual muy sencillo es un ejercicio de imaginación pensamientos recuerdos y emociones mientras yo cuento de uno hasta cinco piensa en un momento cualquiera de tu vida y me lo dices niña o grande abuela juanita o tu mamá triste o miedo uno dos cierra del día o de noche tres tres con quien estabas cuatro cuatro vivencialo recuérdalo y me lo dices cinco si era de día o de noche estaba niña o grande háblame de ese momento de tu vida una niña pequeña pero soy una niña pequeña solo la verdad y que está haciendo la niña está sola y como se siente la niña ahora que está sola porque está llorando la niña yo quiero preguntarle a la mamá porque está sola la niña Olga la niña está sola sí como que sí es una niña hay peligros porque está sola tiene un río peor todavía peor porque dejaste sola la niña no sé no veo ni la puerta Olga eso es en la vida actual o una vida anterior tú vivías Olga cerca de algún río en la vida actual no entonces es una vida anterior niña dónde están tus padres porque está sola en el río estoy bañando te estás bañando ¿y cuántos años tienes más o menos niña? como siete tienes siete y es que tú sabes nadar y bañarte ahí en el río tengo me da mano con quien me echo agua pero no estoy metida en el río estoy en la orilla del río y tienes algún hermanito o alguien que te acompañe no mucho cuidado con ese río no se acerque mucho saque el agua de ahí de la orillita ¿y cómo te llamas? Katia Katia ¿y con quién vives? ¿es indígena Katia? sí parezco ¿cómo eres? tengo puesto solo tengo puesto como es algo en la en la parte de arriba me tengo una pero parezco soy una niña indígena ¿eres bonita? sí tengo el pelo más abajo de la un poquito en las sombras pero liso sí ¿y tu pelo es negro? sí soy entonces bañate soy morena no tan morena soy morena pero clara entonces sí que te bañando con cuidado para que te vayas para el lugar en el que vives vives en una choza vives en una choza vives en una choza ¿cómo es la choza en la que vives? ¿cómo es la choza en la que vives? Katia Katia ¿eres una niña feliz? sí corro por todas partes pues disfruta esa niñez disfruta esa alegría ahora Katia avanza en el tiempo hasta que seas mayor y observa si te sucede algo en algún momento ¿cómo es la choza en la que vives? ¿te sucede algo en el río? no encuentra algo en esa vida que haya llamado tu atención ¿qué es la choza en la que vives? no 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 cambio y soy como vieja. Ah, ya. Ahora estoy vieja y trabajo en el campo. ¿Te casaste? No, no, no. ¿Tu salud es buena? Sí. Entonces Katia avanza hasta el momento final, al momento en el que ya ese forro de huesos, ese cuerpo, muere. ¿Te desprende fácil de ese cuerpo? No veo cómo muere. ¿Pueste a la luz o ya estás en la luz? ¿Qué consejo le quieres enviar a Sandra en la vida actual? ¿Qué consejo le quieres enviar a Sandra en la vida actual? ¿Qué tiene que luchar? Tienes que luchar. Entonces grábales en la mente y en el corazón. En letras grandes que las vea bien. Tienes que luchar. Eres una guerrera. Una luchadora. Grábales en la mente y en la mente y en la mente y en la mente y en la mente. ¿Qué otro consejo le das a esta guerrera? ¿Me repito? Vivir en paz. Vive en paz. Yo voy a leer lo que escribí con esta guerrera. A ver tú qué le aconsejas. Tenía pereza. Toda una guerrera, toda una luchadora. Eso no va con la pereza. Se la dejas o se la retiras. Toda completa retirasela. Y donde estaba la pereza ponle energía, vitalidad, acción, empuje, lucha. Punto siguiente. Yo voy a aprovechar que tú fuiste indígena. Y ustedes los indígenas han tenido mucho conocimiento ancestral. Comunicación con los antepasados. Conexión con la energía de Pachamama. Hazle una introspección y una revisión espiritual a la casa donde vivía Sandra. Y observa si había algún espíritu o energía allí en esa casa. Un niño. ¿Me repites? Un niño. Pues vamos a ayudarlo a trascender. Ese niño parece que está perdido. Sí. Ayúdalo. Dile que siga su camino hacia la luz, donde lo están esperando los seres queridos que se fueron primero que él. Pregúntale, ¿qué lo retuvo? ¿Qué lo retiene a esa casa? Dice que ese lugar es de él. Ese lugar es de él. Explícale que ningún lugar de Pachamama pertenece a ningún humano. Que todo lo que tenemos de la tierra es prestado. Que en ese mismo lugar han vivido y vivirán otras personas. Pero nadie se puede llevar el lugar. A nadie le pertenece. Pachamama lo presta. Explícale. ¿Se quiere llevar a mamar? Dile que sí, que tú se la regalas, que se la lleve. Pues la tiene que volver a traer. Porque está cumpliendo un proceso, un ciclo. Vea, con eso me dio una pista. Parece que ese niño lo que está sintiendo es falta de afecto maternal, falta de cariño. Ayúdalo, abrázalo. Pregúntale cómo se llamaba. Carlos. Pregúntale cómo murió. ¿Cómo murió? ¿Cómo murió? Me dice que tenía leucemia. ¿Me repites que el ruido me dejó escuchar? Dice que tenía leucemia. Tenía leucemia. Dale mucho amor y dile que siga su camino. Que lo más seguro es que su madre lo esté esperando en la dimensión espiritual. Y están preocupados porque se demora. Ella está viva. Su madre está viva. Entonces, dile que lo están esperando los abuelos. Y están preocupados de ver que se demora para subir. Pregúntale a Carlos que si él era el que miraba a tu hijo. Sí. Sí. Pregúntale que si él quería jugar con tu hijo. No. Pregúntale qué le quería decir. Que ese espacio era de él. Que ese espacio era de él. Entonces, explícale que realmente no tenemos espacio de nadie. Ni siquiera los faraones en sus pirámides. Que eso todo pertenece al universo. Al tiempo. Ya sea. Dale un abrazo y lo ayuda a trascender. Lo envuelves en una nube de luz. El blanco. El blanco. Muy bien. Blanco. Ya. Muy bien. Ahora, Katia, vuelve otra vez a recorrer la casa por si hay algún otro hermanito espiritual para ayudar. Recorre toda la casa. Hay un abuelo. Un abuelo. Y una niña. Y una niña. Listo. Entonces, Katia, vamos a ayudarlo a trascender. Así como ayudaste a Carlos. Pregúntale a la niña por qué no se ha ido. ¿Qué la retiene? No sabe. Pregúntale al abuelo. Pregúntale si estaban esperando a Carlos. No. No. Pregúntale al abuelo a quién están esperando. A mí. Listo. Diles que te faltan todavía 43 años. Que sí, que te esperen. 43 años. Ahora sí, vamos a preguntarle a la niña qué relación tenía contigo en una vida pasada. O en la vida actual. Fue tu hija. Y te está esperando que llegue el momento de tú irte para la luz para irse contigo. Ahora sí, pregunta al abuelo en una vida pasada qué fue contigo. ¿Qué fue? El papá de la niña. ¿Qué fue? El papá de la niña. Entonces yo me quedo en silencio para que abraces a tu hija y a tu esposo que te están esperando. Pero él es mayor. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? El papá de la niña. Es pequeña. Como unos... Como unos ocho años. Muy bien. Pero él es mayor. Yo es como un abuelo. Pregúntales que en esa vida tú cómo moriste. Ahogada. ¿Moriste ahogada en algún río de agua turbia? No. No. ¿En el mar? No, en un río de piedras. Morí ahogada en un río de piedras. Y a ellos les dolió mucho. Y te están esperando. Bueno, ya eso va a terminar. Ya falta poquito para que se vuelvan a reunir. Bueno, yo voy a aprovechar esta reunión, este encuentro familiar, para pedirles un favor. Por favor, diles que en tu envoltorio de huesos actual, en tu cuerpo, en tu estuche, en tu forro, tienes unos problemitas en la columna, en las piernas. Háblale de los achaques que tenías. Y ellos como espíritus, ¿qué te pueden corregir? ¿Qué te pueden ayudar? Entendiendo que lo que van a ayudar es al forro de piel que estaba cubriendo tus huesos. Que colaboren con alguna cosa, ya que te están esperando. ¿Dónde está fácil de arreglar? Una bolsa de huesos. Un forro de huesos. No está fácil. No quiero que me vaya. Sí, y es cierto, te vas a ir, pero no todavía. Dile que tú no has terminado. Diles que tienes otra familia que todavía. Que esa familia no es mía. Qué rico, qué rico que tienes varias familias que te quieren. Ahora que te estás dando cuenta de que eres muy querida, ¿cómo te sientes? Te quieren por punto y punta, por todos los lados. Te quieren allá o te quieren aquí. ¿Qué vamos a hacer? Te quedas aquí cuarenta y tres años que te faltan y luego te vas con tu otra familia y listo. ¿Qué vamos a hacer? Ya le dije que no me voy a ir. No, usted sí se va a ir. ¿Cómo le dijo que no se vaya a ir si eso no es cierto? ahora no ahora no ahora no ahora todavía no ya está bien tienes que te arreglen la columna y para que se pongan a trabajar que te ayuden a organizar esos huesos que enderecen lo que haya que interesar que limpien lo que haya que limpiar que apliquen el bálsamo mágico sanador en todas esas vértebras que ese esqueleto quede como nuevo que cuando llegue dentro de 43 años al cementerio todos digan guau hacía mucho tiempo no veía en un cementerio un esqueleto en tan buen estado yo le dije que yo quiero tocar y tengo un niño y yo quiero que lo hiciera y quiero que hagas otra vida no 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 trátenlos con amor con cariño porque ellos la están esperando con amor pero si tienen ahí parados que se muevan por eso pongalos a trabajar a que organizen ese esqueleto de huesos que usted tiene que quede como nuevo a los 43 años que faltan ellos no me van a ayudar ah no entonces donde está el amor que le tienen no 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 cuestiones como así que le tienen mucho amor que la están esperando y nada que ayudan a ese esqueleto quieren que me vaya oye es que es cierto se va a ir pero no todavía no lo que mientras se va le organizan ese esqueleto pongan las condiciones si es que la quieren tanto para ellos 43 años pasan muy rápido porque son espíritus entonces que le arreglen a usted ese esqueleto 43 añitos huesos que los pueden reacomodar vértebras que le pueden aplicar el bálsamo mágico que la pueden embalsamar a usted mejor que un faraón ya los pusiste a trabajar no está pensando no 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 vea dígale que el que mucho lo piensa no lo siente dígales el amor cuando se piensa no se siente y si se siente no tiene por qué pensarse no póngalo a trabajar está está parado tiene la línea agarrada y está como pensando no 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 ese era el amor que le tenían no cuestionelos dígales cuando el amor se siente no se piensa y que el amor pero para él no 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 el amor tiene que ser compartido de lo contrario no es amor sino apego póngalo a trabajar que le arreglen ese esqueleto usted es la esposa y usted es la mamá o sea que usted tiene autoridad dígale a su hija que le ayude a organizar el esqueleto a usted ella es espíritu y su esposo si tanto la quiere que también colabore entonces si no quieren colaborar diles que entonces no te vas en 43 años que te vas en 45 que te tienen que esperar a dos años más dijo que sí ahora sí listo entonces esperemos a que te organicen bien ese esqueleto que muevan los huesos que hay que mover que aplican el valseo entre los discos que lubriquen esas agarras articulaciones que ese esqueleto quede como el mejor futuro esqueleto del cementerio y tú también ayúdales entre los tres terminar más rápido yo tomo café mientras tanto cuando terminen cuando terminen me dices que les tengo más trabajo no 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 la no 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 a todos los lados listo, quedó bien vamos al punto siguiente voy a aprovechar que todos están ahí ayudando me indigestaba fácilmente con las comidas se me inflamaba el estómago decían que tenía intolerancia al glúteo pues aprovechemos de una vez arreglado el esqueleto, arreglado también el estómago la digestión para que esta belleza linda inteligente disfrute esos 43 años que le faltan entonces armonicen las energías que hay que armonizar retiren lo que haya que retirar embalsamen lo que haya que embalsamar pero que ese estómago quede como nuevo quede mejor que estómago de buitre de gallinazo porque hasta ahora que yo sepa a ningún buitre gallinazo o águila o cóndor la indigestión usted sabe todo lo que ellos comen de raro y ninguno tiene indigestión entonces que ese estómago tuyo quede mejor que el de los buitres águilas gallinazos o cóndores mejor que estómago de sopilote arreglaron el esqueleto que era un poquito más difícil ahora ese estómago que son células que se mueven células que se cambian entonces cambian lo que haya que cambiar eso con esos golpes vaya quitando todo lo que haya que quitar clave todo lo que haya que clavar que ese estómago y esa digestión quede como nueva me dicen cuando para probar hay algo oscuro en el estómago que me puchan algo oscuro en el estómago yo me encargo de eso esa parte déjamela a mí hermano llevas mucho poco tiempo con Sandra ¿durante el tiempo que has estado con esta belleza que le has causado? dolor dolor ¿se lo retiras para que puedas continuar tu camino hacia la luz? no entonces déjenselo y usted permanece más tiempo en la oscuridad si a usted le gusta esa vida de de que dijéramos de búho de murciélago siga ahí y para que le causaste dolor a esta belleza quiero estar ¿querías estar ahí? sí y es que eso ahí es muy bonito eso lleno de aguamasa lleno de tripas lleno de ácido es muy bonito entonces a usted le va a gustar el infierno eso ahora que son llamas azufre candela carbones a usted como que le va a gustar eso con ese gusto tan raro que usted tiene tripas ácidos digestión aguamasa caca popó esto 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 imagínate eso lleno de ácido lleno de cosas revueltas esa comida como se vuelve cuando uno la mastica eso se vuelve como un vómito yo voy ah si a usted le gusta vivir entre el vómito siga ahí pero hay una cosa que tú no la pensaste cuando uno vomita saca todo lo que tiene en el vómito yo soy el dueño de ella yo voy espérate que ese martillón me dejó escuchar me repites soy el dueño de ella yo voy ay guau el dueño de ella qué orgullo oye y cuando ella se enferma la llevas al médico y cuando ella se antoja de unos zapatos y un vestido tú se lo compras y cuando ella quiere un helado en el parque tú se lo traes no se lo puede comer porque no cuando ella se antoja de ir al cine tú la llevas ay qué orgullo yo soy el dueño pues llévesela completa yo le quito las ganas de todo ah qué bien y es el dueño y así bastante la quiere no usted no es el dueño usted es el verdugo póngale a las cosas pongale a las cosas el nombre que es como que el dueño el verdugo está atrapada está atrapada está atrapada no el que está atrapado es usted en ese estómago que no puede salir el que está atrapado es usted no la no la dejo vivir vea usted me hace acordar de bongo el perro en mi casa una vez que lo llevé a orinar al parque y lógico lo llevé con la correa y hablando con una perrita con la que se encontró ahí en el parque le decía y como yo entiendo el lenguaje de los perros le decía vea aquí traigo a mi jefe aquí traigo a mi dueño es que aquí traigo a mi dueño y el que estaba amarrado en la cadena era él pues así está usted como bongo el perro en mi casa aquí la tengo es mía y resulta que el que está atrapado en ese estómago lleno de aguamasa lleno de vómito es usted nosotros robamos con energía y qué hacen con energía si no la pueden disfrutar es como el ladrón que estando en la cárcel roba a qué hora va a disfrutar lo que está robando si está en la cárcel no hermano usted está confundido usted está perdido usted ni te ayuda pero es usted pudiendo estar en un universo lleno de estrellas un arco iris nocturno bien bonito de colores un bosque lleno de árboles frondosos bien lindos pájaros cantores mariposas multicolores montañas grandes algunas con nieve y metido en un estómago lleno de ácidos y lleno de vómito yo siento usted me voy de ahí si puede porque parece que no puede parece que el que está atrapado es usted me hace acordar otra vez de bongo el perro de mi casa ¿has intentado alguna vez salir de ese atrape de esa prisión en la que estás? no yo me imaginé que no yo me imaginé que no pues intente a ver si logra salir mientras yo tomo café da no bote corriente usted necesita ayuda usted solo no es capaz de salir de ahí ¿quiere ayuda? yo sé quién le ayuda para que se vaya la luz quiero ver la luz quiero ver la luz en la luz lo están esperando las once mil vírgenes once mil entonces necesita ayuda listo Sandrita dile a tu hija y a tu esposo y a la abuelita que tiene el trabajo hay que ayudar a este hermano espiritual a trascender seguir su camino hacia la luz mientras ustedes lo ayudan yo tomo café ayuda a tu también envuélvele una nube de luz ¿lo perdones? listo entonces ahora sí pero es un bobo es un bobo eso ya pasó ya tomó la decisión de seguir su camino hacia la luz dale mucho amor envuélvele luz y que tu esposo de vida pasada y tu hija le ayude y la abuelita Juanita también todos todos ayúdenlo tienen tienen la barca la niña el esposo tiene una barca así van por un camino que es como que es como una montaña caminando hacia arriba listo muy bien entonces despídete pero no de tu hija ni de tu esposo ellos regresan ahora ni de la abuelita ahora vamos al punto siguiente entonces abuelita Juanita mira si ya la digestión de tu nieta linda se organiza a partir de hoy colócale mucha luz donde estaba este hermano espiritual que quede más iluminada que un sol ya está blanco listo entonces vamos al punto siguiente tenía miedo al mar en alguna vida pasada tu nieta se ahogó pues yo sé que sí en un río de piedras pero en el mar hay una es como una piedra grande yo estoy ahí es una época muy vieja ayer es hombre o mujer mujer joven o vieja joven pero yo no tengo miedo yo no tengo miedo no entonces estoy no me gusta no me gusta no me gusta entonces traes esa emoción de seguridad de confianza a la vida actual de Sandra se la pone se la pone listo entonces coloca y retira el miedo al mar y vamos al punto siguiente tenía miedo a los gusanos con patas eso viene de alguna vida pasada no es de la vida actual alguien molestó a la niña con un gusano sí entonces hacemos que la niña perdone al que la molestó y le retiramos ese miedo pobre gusamito cuánto sufriría ese gusamito ahí en medio de humanos sabiendo que el animal más peligroso de todos es el ser humano me imagino ese pobre animalito sin poder volar sin poder correr y a esos humanos molestándolo entonces perdonamos a esos humanos que estaban molestando al gusanito listo perdoné listo abuela ya le puedes retirar ese temor a tu nieta punto siguiente me desmotivaba perdía la pasión y no terminaba actividades entonces vuelves a apasionar y motivar a tu nieta linda la empoderas le activas la energía entonces imagina nieta linda inteligente y llena de energía y motivación tu nieta queda espectacular entonces la espectacular esto espectacular la punto siguiente tenía una tristeza profunda y no sabía de dónde era ya supo de dónde era entonces abuela ayúdale a encontrar de dónde venía esa tristeza profunda la espada a safer la espuma la espuma la espuma ah caro Gracias por ver el video. 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 Gracias. No los veo, no los veo. Gracias. No. ¿Qué vas a colocar donde estaba esa tristeza propia? No. ¿Quiere colocar algo bien lindo? ¿Me quiere poner a mí? ¿Quiere poner a la abuela Juanita? ¿Quiere poner a su esposo? ¿Quiere poner a la abuela Juanita? ¿Al famoso Edward? ¿O me pone a mí? No. ¿Qué vas a colocar en el espacio? Mira todas las opciones que tiene para llenar ese espacio. ¿Me pone a mí? ¿Pone a Edward? ¿Pone a la abuela Juanita? ¿Pone a su hija de una vida pasada? ¿Se decide por mí? ¿Se decide por mí? ¿Por qué me pone a mí? ¿Con tanto para colocar? ¿Qué vas a colocar? ¿Te vas a poner? Un paisaje. Entonces colocha pues un paisaje. Bien bonito ese paisaje. Sí, un paisaje. Sí, un paisaje. Listo, entonces ya colocaste el paisaje. Vamos al punto siguiente. Estoy mirando la lista. Pensaba en mi papá con tristeza. Ahora sí puedes entender quién fue tu papá en una vida pasada. ¿Y por qué lo pensabas con tristeza? Ya lo encontraste. Sigue buscando, no, hasta que lo encuentres. Observa que viene a tu espíritu. No. No lo veo todavía. ¿Me repites que el ruido no me va a escuchar? Que no lo veo todavía. Veo como... Como un anciano, pero no se parecía a él. No, es que lo que se diferencia es el forro de piel de los huesos. No, eso no. Mire más profundo, mire el alma. El cuerpo es como una máscara. Leo a alguien, pero no siento que tiene como una conexión, ¿no? Entonces, cambiamos ese sentimiento que tenías al recordar a tu papá. Entonces, cambia. Lo coloco bien bonito. Abuela Juanita, llegamos a un punto bien interesante. Tiene que ver con tu bisnieto David. ¿Qué le aconsejas a tu nieta? Guíalo. Guíalo. Paciencia. Tenle paciencia. No tengas miedo, que él va a hacer su propio camino. No tengas miedo, que él va a hacer su propio camino. Punto siguiente. Era desconfiada con la gente. No quiero estar predispuesta. Entonces, abuela, ¿le cambias eso a tu nieta? Ella lo quiere hacer. Listo, cambiado. Quiero... Retirar de mi vida el miedo que tenía manejar moto en las calles de Bogotá. Quiero sentirme segura, confiada. Yo sé manejar bien. Entonces, ¿le da gusto a tu nieta? Listo. A partir de hoy quiero tener sueño profundo, profundo y reparador. ¿Le da gusto a tu nieta? Sí. Bueno, abuela, ya parece que terminamos. Hazle una última revisión introspectiva a tu nieta linda, a ver si encuentras algo más para cambiar o retirar. Ya tu nieta lista está preparada para regresar. Y comenzar, ya mismo, los últimos 43 años que le faltan. Todavía. ¿Qué más le vas a cambiar? Estoy mirando dentro. Muy bien. Examínala, voy bien por todas partes. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! ya bueno abuela entonces procedes tú a despertar a tu nieta linda, inteligente y llena de energía ¿sí oyes? ¿sí? ¿listo abuelita? entonces despierta no puedo abrir en tus ojos abuela ayúdala a abrir abuela, ayúdala a abrir los ojos a tu nieta tan pesados ah, ya ya uy hola súper pesado ¿cómo te sientes? bien ¿qué sensación tienes? bien, muy tranquilidad mueve el esqueleto sacúdelo a ver cómo lo sientes como liviano ¿lista para bailar música vallenata? sí entonces te hago la pregunta que le hago a todas las vallenatas ¿permites compartir esta experiencia con otras vallenitas? sí, pero con pinceladas la pincelamos entonces voy a suspender la grabación y te explico cómo verla qué sensación ¿cómo te sientes? está listo ¿qué sensación? ¿sí? 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 ¡Gracias!